La camiseta. Entonces son cuatro los carboneros que esperan en el área. El centro que llegará por parte de Kevin Méndez. Cumplimos 12 del primer capítulo. Ahora sí habilita Férez. Méndez y el centro, muy bueno, busca Barral. ¡Gol de Peñarol! Otra vez el 2. Otra vez Jonathan Nicolás Rack para abrir la cuenta en el Viera. 13 del primer tiempo y gana Peñarol. 1 a 0 frente a Wanderer, Jonathan Rack. Va a buscar en el área. En la pelota quieta. Qué mal marca Wanderer en el fondo. Cómo se quedan todos. Pierden referencia. Cuando Terechea llega, ya Rack anticipó, saltó. Es más, le dio tiempo para retroceder. De la marca que en principio le hacía Fonseca. Entró solo de cara al arco, de cara a la foria. Cabecea bien, cabecea abajo, cabecea contra el paro. Y Peñarol antes de los 15 está en ventaja. Llega su segundo gol. Son 13 ahora los goles.